Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo en este vamos a hablar sobre la seguridad del fichero SAZ en Azure y en realidad es muy sencillo como podéis ver en el blog que he subido al test club de Tajamal está bien explicado y ahora os voy a hacer una visita rápida sobre los aspectos más importantes de este vídeo ahora mismo nos encontramos en el webconfid estamos en un proyecto nuevo de MVC Classic y lo que tenemos que hacer principalmente es añadir la cadena de conexión esta cadena de conexión la recuperaremos de nuestra cuenta Azure Storage que nos hemos creado en nuestro perfil como veis aquí de Azure FireStory y de EPM dentro de este recurso nos crearemos un archivo FireStory que utilizaremos más adelante para subir los archivos en la carpeta Repositories nos crearemos un repositorio de Azure que nos devolverá el token del recurso en cuestión y tendremos que pasarle el nombre de la cadena que hemos guardado en el webconfid y el recurso de referencia FireStory que es el que hemos creado aquí les damos los permisos que creamos oportunos en nuestro caso hemos puesto rear, borrar, listar, rear y escribir y devolvemos el token luego nos crearemos un repositorio ya para trabajar en la aplicación con tres métodos en este caso uno para crear un fichero otro para listar, para listar todos los ficheros que tenemos en Azure y un tercero y último que es para eliminar dichos ficheros en el controlador vamos a tener una vista index una única vista y vamos a pasar va a ser muy sencillo vamos en el método get pasar una acción y un fichero y vamos a decir si la acción es eliminar que recoja el repositorio de eliminar ficheros y siempre mostraremos una lista de todos los ficheros de Azure y en el método post seguiremos recibiendo una acción y en este caso subiremos un fichero tipo hdd post file recuperamos la lista de ficheros y si la acción es subir creamos el fichero con el repositorio la vista única sería como veis a continuación una tabla, un formulario y unos botones para subir los archivos vamos a ejecutar el proyecto y ahora veréis que tengo un archivo aquí está en Wicartool que he subido antes para hacer pruebas y si nos vamos al recurso está aquí el archivo vamos a eliminarlo se ha eliminado, recargamos, vemos que no está y si nos vamos a nuestro cuenta Azure y recargamos no hay ningún fichero vamos a proceder a subir una imagen esta de Tajamar subimos de momento no pasa nada porque la lista la estamos cargando antes de hacer esta acción pero recargar la página ahora vemos que tenemos ya la imagen subida si nos vamos a nuestra cuenta Azure recargamos podemos ver que tenemos ya el recurso de Tajamar y eso sería todo sobre los permisos de Azure SaaS espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima